Magicochi TV presenta Ay, mi cabeza, ¿qué pasó? ¿Quién me golpeó? ¿Enzo? ¿Viste quién nos golpeó? ¿Estás bien, hijo? ¿Hijo? ¿Por qué estás callado? ¿Enzo, dónde estás? Recuerdo que estábamos festejando porque habíamos logrado pasar esta estatua y de repente vinieron unos monstruos y parece que me golpearon ¿Dónde está mi hijo? ¿Se llevaron a Enzo? ¡No! ¡No me digas que se nos llevaron a las islas de Siren Head! Que empiece el juego ¡Ay, qué miedo que me dan esas estatuas! ¡Son muy feas! ¡No importa! ¡El miedo es para los feos! ¡Vamos! Tenemos que pasar este parkour loop para poder llegar a la estatua ¡Ay, tengo miedo que vengan los bichos! ¿Eso significa que soy feo? Eh, no Los feos Los feos son valientes y lo bueno, ustedes se entienden No lo sé Tú dime Ahí estoy viendo a los zombies ¡Vamos que llegamos! ¡Sí, estamos en la estatua! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Me van a atacar por todos lados! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Pero no me dieron harta! ¡Tengo que tratar de subir! ¡Esta es la estatua loop! ¡Está llena de monstruos! ¡Vamos! ¡Sube la escalera, la escalera! ¡Que se queden todos ahí abajo! ¡Excelente! Encontramos un cofre ¿Qué tendrá ese cofre? Por cierto Hay un Siren Head durmiendo abajo del cofre ¿Estás bien, loco? ¡Se murió! Y me tocaron escaleras Las escaleras supongo que serán para poder escalar Así que vamos a proceder La cabeza del tipo ¡Uf! Voy a tener que subir esto a escalabazos A ver, ponemos la escalerita Vamos subiendo con cuidado Bastante sencillo el parkour de la escalera del loop Pero bueno, porque es la isla loop supongo Y de esta manera pasamos el primer obstáculo ¡Bueno bicho! ¡No, no me vas a estirar! ¡Me quedan dos corazones! ¡No me vas a pegar! ¡No me vas a pegar! ¡Cáete! ¡Cáete de una vez! ¡Vamos! ¡Cáete del brazo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Qué alto que estoy! ¡Se ven todas las estatuas desde acá! ¡Me encuentro en la cabeza de Siren Loop! Vamos a ver este cofre que tiene Que contiene para mí A ver, a ver, a ver Y una armadura buenísima Una armadura de hierro Y una espada de hierro ¡Bueno bicho! ¿De dónde aparecieron? ¿De dónde aparecieron bichos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cáete loco! ¡Cáete tenía espadazo! ¡Muy bien! ¡Ya lo intentaban atacarme por la espalda! ¿Dónde está tu honor basura? ¡Eres una completa vergüenza! De esta manera pasamos al nivel 2 ¡Vamos! Hacé la estatua del pro El pro de los Siren Heads Con cuidado vamos saltando por los bloques Como me gustaría tener un pico Y llevarme todo este diamante O hacerme una armadura de ella Estaría muy bueno ¡Cuidado! Tengo dos corazones Cuidado los tiramos Cada vez que muera voy a estar saludando A gente que haya dejado comentarios En el video anterior Así que si querés aparecer Ahora mismo también podés dejar un comentario En el video Y posiblemente te ganes un saludo En el próximo video Así que yo que vos Por las dudas Dejo un comentario ahí Y también de paso me suscribo Esta vez no me rompí las piernas por suerte ¡Ah no! Pero acá me tengo que tirar más alto ¿Y cómo hago para caray? No hay ni agua nada A ver que tengo Tengo un paracaídas No, no tengo paracaídas Tengo dos espadas ¿Por qué tengo dos espadas? Uff Bueno, a ver ¿Cómo hacemos esto? Me tengo que... ¿Lo vieron al zombie que se lanzó? Si estamos listos Vamos Por favor piernas aguanten No os preocupéis Estoy vivo Estoy vivo ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Si estamos cerca Estamos cerca Llegamos Al segundo mundo A la isla de los pro Y estoy viendo ahí Los bichos feos Que están atrás de una pared A ver Me parece que ahí no me voy a meter Es una granja de Siren Head Ah, no Pero no tengo palanca Mirá la escura palanca Para abrir la puerta Que seguramente Se encontrará en ese cofre Ay, me obligan a pelear Contra todos los bichos Todo sea por rescatar a Encito Vamos Tengo que acabar con todos estos bichos Fuera Fuera monstruo No, no me golpes No me golpes Te voy a dar la cabeza Muy bien, perfecto Y ahí sí Que no me vean Que no, ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Mentira Mentira Déjame agarrar las cosas Déjame agarrar las cosas Ay, ya no hay buenos días Bar Solo días Bueno, ahí les dejo otro saludo más No tengo que morir más, eh Vamos Vamos que no voy a morir A ver ¿Cómo hago para deshacerme a estos bichos? Me voy a tener que ir pegando de a poquito en su cabeza Ahí está ¿Y este? ¿Se tiró solo? ¿Me quedan dos? Bueno Vamos con los zombies entonces Le pegamos a uno Le pegamos al otro Nos tenemos los zombies Perfecto Que hay buena espada ¿Y si está escondido? Que bien, eh No, si soy el macho pecho peludo Y ahora vamos a ver Que tenía el cofre Tenía un escudo Que me reviene y reviene Y tenemos una palanca Perfecto La pregunta de todo el mundo Es cómo vuelvo de vuelta para el otro lado Supongo que rompiendo así Mira, un bloquecito Vamos a poner una escalerita Y ahora sí Ahora colocamos la palanca Y entramos dentro de la estatua Del Pro Siren Siren Pro Guarda, guarda, guarda Que hay bichos Con cuidado Vamos a ponernos el escudo Nos preparamos Para entrar y matar a todos los pocos Mira Mira, te doy el paso Muy bien ¿Dónde está la bichos? ¿No hay más? ¿Ya está? ¿Ese fue todo? ¿Y dónde está la estatua? Pero por favor Subimos la escalera Con cuidado Por favor Que no me ataquen la cabeza Que no me la muerdan No, tampoco Bueno, parece que los Siren Head Me tienen miedo ¿Saben cómo me llaman a mí, no? A mí me llaman El Matasiren Head Es el mejor nombre de la vida Siempre que hay un cofre y cosas buenas Una armadura de diamante Me encanta Buenísimo Nos cambiamos la ropita Nos ponemos esto Que estaba chetado Y ahora sí, eh Que se me hagan los locos Estoy sintiendo zombies Estoy sintiendo zombies Pero no los veo, eh Oiga, me están disparando No, no lo he hecho Me lo he dicho ¿Dónde está? No lo veo Ah, acá estás Acá estás Estabas escondido Estabas haciendo lo invisible Mira Y vos también, mirá Qué bueno el escudo El escudo me viene re bien, eh Otro zombie más Otro zombie ¿De dónde saliste, loco? ¿De dónde saliste? ¡Fuera! Ah, se están tirando de arriba Y ahora vamos a la tercera isla La isla del hacker El hacker Siren Siren Hacker se llamaría Y estoy viendo que me tengo que lanzar Momento ¿Por qué presiento que me vieron la cara de tonto? Ahora van a ver por qué ¿Cuántas estatuas hicimos, no? ¿Cuántos capítulos hemos desarrollado en este mapa? ¡Me lanzo, eh! ¡Me lanzo! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenísimo! ¿Y por qué decía que me vieron la cara? Miren Hubiese saltado por ahí Era más fácil, me parece Bueno, no importa Tenemos un cofre Tenemos una puerta Supongo que en el cofre Se encontrará la llave Para poder abrir la puerta Con cuidado, Casimo Ocho No te caigas No te vayas a caer, eh ¡Vamos! ¡Mirá! Un montón de armas tenemos ¡Buenísimo! Esto indica que va a ser bastante complicado el asunto, eh ¡Ya valió madre! ¿Que se encontrará detrás de la puerta? No lo sabemos Sí que lo sabemos Un montón de... ¡No! Un montón de Siren Head Son demasiados Estamos en la estatua del hacker Pero, a ver Vamos a intentar dispararle a uno ¡Ay, se están tirando! ¡Muyán, no! Se están tirando Se están lanzando ¡Muyán, no! ¡Me está miedo! Bueno, parece que la dificultad dificultosa Es bastante sencilla Se están matando Quedó uno El más inteligente Bueno Hay que pelear con... Creo que todos son tontos Menos yo ¡Mirálos a todos muertos ahí! Están re locos Tantas almas que me habían dado Y murieron enseguida Bueno No me tengo que quejar de mi suerte Vamos a entrar A ver ¿Dónde está la palanca? No tengo palanca ¿Con qué entro? ¡Ah! Por eso me dieron este pico Ok Ya entendí Tengo que entrar así ¿Y ahora qué me van a regalar? A ver Piedras ¿Para qué rayos podría tener piedras? ¿Qué me tengo que construir la casa ahora? ¡Ah! Tenía que subir con las piedras Ya entiendo Estoy aprendiendo Y de esta manera llegamos a la copa del árbol A la cabeza del Siren Head ¡Elso! ¡Hijo! ¿Estás por acá? ¡Hijito! ¿Dónde está? No Parece que no está tampoco acá ¿Eh? Una celda Una celda Y tienen a un Siren Head prisionero ¿Será que es demasiado malvado? ¿Por eso lo capturaron? ¿O será un Siren Head bueno? ¿Eh tú, bichito feo? ¿Sos bueno o sos malo? Contestame, dale ¿Sos bueno? ¿Te tengo que matar? Vamos a acercarnos un poco más A ver si me quiere arrancar la cabeza Vamos a poner un bloque acá Ahí está A ver ¡Uy! ¡Uy! Si me quiere morder ¡Me quiere morder! ¡Se merece un disparo en la cabeza! ¡Uy! 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 Pero viví para contarlo Así que vamos a ver Que tiene este cofre ¡Mucha suerte que me dé algo mágico! ¡Una palanca! Para eso hice tanto quilombo Para una palanca Para eso lo picaba con mi fiquito ¡Ay! 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 ¡Eso es una montaña rusa! ¡Me encontré una montaña rusa! ¡Con lo que me gustan las montañas rusas! ¡Me encantan! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Valió la pena todo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos en la... ¡Me caí! ¡Me caí de carro! ¡Me caí de carro! ¡Me caí de otro carro acá Que me está impidiendo avanzar! Entonces me subo ¡Ahí está! ¡Vamos en el carrito! ¡En la montaña! ¿Por qué me bajo? ¡Vamos otra vez en el car... ¡Otra vez! ¡Me bajé! ¡No está funcionando esta montaña rusa! ¡Está fallada! ¡Vamos! ¡No! ¡No te vayas carro! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡No! ¡Qué inútil que soy para esto! ¡Por favor! Bueno, por lo menos me queda un carro más ¡Vamos! ¡Vamos carrito! ¡Llevame! ¡Vamos en el carrito que me caigo de vuelta! ¿Por qué me bajo? No entiendo por qué No está funcionando este carro O no saben hacer montañas rusas O no sé ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡Encima me dejas acá solo el carro! ¡Volve! ¡No me dejes acá! ¡Ay! ¿Por qué no sé subirme? ¡Volve! ¡Volve! ¡No! ¡Me amaga el carro! ¡Ese carro está poseído! ¡Tiene un espíritu! ¡Viene de vuelta! ¡Va a saltar! ¡JUHU! ¡No saltes! ¡Lo esquive y se va! ¡Chau carro loco! Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante Muy bien Llegamos a la última isla La isla del Siren Dios El God Siren El Siren algo Vamos Un cuidado No me tengo que caer A ver ¿Ese Flex Vega? ¿Flex Vega? ¿Me vas a pegar? ¡Epa! 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 ¡Vale! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ah! No, no va a pegar ¿Y por qué está parado ahí? ¿Qué será? ¿Como una especie de... ¿Premonición? Hmm Supongo que habrá venido a visitar la isla No sé ¿Eso es qué pasó? ¿Por qué hay agua ahí? A ver ¿Cómo hago para entrar entonces? No hay puertas Pero tenemos un pico Dale Vamos Y encima Hago un agujerito Mira Y los mato desde acá Soy super crack Super pro En el Minecraft Soy el random one ¡Fuera zombie! ¡Fuera! ¡Vamos! Acabaré con todo Liberaré la zona De su pediento Gediento olor ¡Sí, sí, sí! Casi mucho Muy bien Vamos Ahora entremos Vamos a ver qué más hay acá Nada Escaleras Bien ¿Cuál tomo? La primera y la segunda A ver, a ver, a ver Esta Vamos a subir Espero que ningún enemigo me esté esperando ahí arriba A ver si subo con armas Con armas No, 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 no Cuidado, cuidado Que esos disparan fuerte Vamos Otro intento más ¡Fuera! ¡Fuera bicho! ¡No! ¡No me disparen! ¡No! ¡No! Está muy oscuro Creo que la mejor solución Será salir por afuera Vamos A ver Ponemos un camino Y vamos a tratar de entrepar ¡Opa! 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 ¡Es el papá ¡Es el papá ¡Es el de todos! ¡Es el papá ¡Míralo! ¡Es muy gracoso! ¡Tengo que grabar con él! ¡Seguramente ¡Eres el que se encuestró el cito! ¡Devolveme el cito! ¡Garbado! ¡Qué extraño! Estaba conmigo mi hijo Se habrán trasportado de alguna manera A otro universo A otro lugar ¿Eh? ¿Vos qué decís, Timpanup? ¿Qué decís? ¿Sabés dónde está mi hijo? ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí ¡Hijo! ¡Te encontrás en la cabeza de Siren Head! ¡Decime que estás por acá! ¡Hijito! ¡No, no, no está tampoco! ¡Mirá! ¿Dónde se encontrará? ¿Está en alguna de esas silas perdido? ¡Pobrecito! O, o quizás Se encuentre dentro de la boca del Siren Head A ver Vamos a investigar acá adentro Vamos ¡Por favor! ¡Que esté aquí! ¡Que esté aquí! ¡No! ¡Tampoco! ¡No hay nada! ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde se habrá ido? ¿Ustedes saben dónde está Ancito? Si lo saben Déjenmelo en los comentarios Y me voy a estar dando corazones Espero que les haya gustado el video ¿Y dónde está Ancito? ¡Casimo! ¡Yo te ves lo que quiero ver! ¡Aventuras veras! ¡Tú lo podrás creer! ¡Casimo! ¡Yo te ves lo que quiero ver! ¡Suscríbete y dale like! ¡Nadie no puede parar! ¡Y cada vez somos más!